El próximo lunes, 15 de noviembre, Gloria Camila debutará como colaboradora del nuevo programa de Son Soles Ónega. Una oportunidad laboral que llega tras la cancelación fulminante de su serie, Dos Vidas. Aidy y Vuelta al Ruedo. Tras poner fin a su aventura como actriz en la serie Dos Vidas, Gloria Camila regresa a la televisión como colaboradora oficial de Ya Son las 8, el nuevo programa que aterriza en la cadena el próximo lunes 15 y que será presentado por Son Soles Ónega, tal y como ha avanzado Fórmula TV. La periodista se embarca en una trepidante aventura con parte del elenco de tertulianos del Fresi y con otros rostros muy conocidos, como por ejemplo Marta Riesco, una de las protagonistas indiscutibles de las últimas semanas tras el escándalo de su supuesto afer con Antonio David. La hermana de Rocío Carrasco ha vuelto a acaparar todas las miradas ya que está a punto de volver a los estudios de Telecinco justo después de que la demanda que ha interpuesto a la madre de Rocío Flores haya quedado archivada por una jueza. De esta manera, la parrilla televisiva de Telecinco vuelve a sufrir un nuevo cambio. A partir del próximo lunes, 15 de noviembre, la última hora de Secret Story será eliminada y se dará paso allá son las 8, un espacio en el que se tratarán temas de actualidad. Gloria Camila vuelve a debutar como colaboradora después de haber pasado por varios programas de la cadena en la que ha desplegado todos sus encantos como comentarista de Rialatis, pero ahora la responsabilidad es mucho mayor. Gloria Camila ha vivido un auténtico caos desde la reaparición de Rocío Carrasco con Rocío, contar la verdad para seguir viva. La tía de Rocío Flores no se ha manifestado nunca sobre la docuserie de su hermana, ha preferido guardar silencio y no entrar en ningún tipo de guerra. Es más, siempre ha dejado la puerta abierta a una reconciliación pero a punto de emitirse la segunda parte, en el nombre de Rocío, la actriz ha cambiado su parecer y habría intentado por todos los medios ver los documentos de Rocío Jurado, unos papeles que podrían poner en jaque al clan Muedano y, también, a José Ortega Cano. Gloria Camila va a coincidir con Rosa Benito. La mujer de Amador Muedano ha sido una de las personas más críticas con Rocío Carrasco. Sin embargo, dará un paso al frente la hija de Ortega Cano para hablar alto y claro de cómo ha vivido todo este escándalo familiar. Seguirá optando por el silencio. Por el momento, no se sabe con qué actitud afrontará Gloria Camila esta nueva oportunidad laboral pero está claro que, una vez más, será el centro de todas las miradas. Se despide de Chloé en dos vidas el pasado mes de octubre, Gloria Camila recibió una de las peores noticias, la serie con la que ha debutado en el mundo de la interpretación ha sido cancelada de manera fulminantes debido a los malos datos de audiencia. A pesar de todo, la influencer se encuentra realmente orgullosa de todo lo que ha conseguido con Chloé, la joven a la que ha tenido que interpretar y con la que se ha sentido identificada al 100%. Gloria Camila se encuentra apenada por tener que despedirse de sus compañeros y no ha dudado en dedicarle unas palabras de lo más cariñosas en Instagram. Se ha cerrado una puerta pero una gran ventana se ha abierto, llegó, llegó el final de esta brutal y maravillosa experiencia, de este camino de 365 días sin parar, de los cafés para despertarnos todos y empezar a currar desde las 7 de la mañana. Es una sensación extraña porque es algo nuevo que había desconocido toda mi vida pero que siempre había admirado desde la barrera, me dieron la oportunidad tan increíble de hacerlo desde el ruedo y, como hemos toreado, desde el inicio hasta el final. Y simplemente puedo dar las gracias. 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 Gracias.